Hola a todos, bienvenidos a Papelería Carabanchel. Hoy vamos a intentar seguir desmontando el mito de que las papelerías de barrio son caras. ¡Empezamos! Bueno, hace poco hicimos un vídeo en el que comparábamos los precios con una gran superficie, una gran cadena de supermercados, y hoy queríamos hacer lo mismo, pero con un bazar. Sabemos que los bazares tienen muchas cosas de papelería, también tienen muchas otras cosas, por lo tanto a lo mejor pueden trabajar con márgenes más pequeños, quizá de lo que puede trabajar una papelería normalita de barrio. Pero bueno, vamos a comprobar, vamos a intentar comparar los precios. Tenemos aquí la misma lista que nos llevamos a la gran superficie, vamos a apuntar aquí los precios del bazar, vamos a compararlos luego, vamos a sumar y a ver si nos llevamos una sorpresa agradable. Así que me llevo la lista, me llevo mi lápiz y ahora nos vemos. Bien, pues ya estamos aquí de vuelta con nuestra lista rellena. Como dijimos en el anterior vídeo, es una lista muy normalita que se puede pedir perfectamente, por ejemplo, en segundo de primaria. Son todo cosas muy normales. Y bueno, lo primero que nos hemos encontrado es que hay muchas marcas que no están en el bazar, por lo menos en el bazar que nosotros hemos visitado. Evidentemente, como dijimos también en el otro vídeo, hay muchos tipos de bazares, hay muchos tipos de precios, igual que hay muchos tipos de papelerías de barrio, algunas más caras, otras más baratas. Nosotros hacemos aquí una comparación de los precios que tenemos nosotros aquí, evidentemente. Entonces, por ejemplo, no hemos encontrado en el bazar ni el pegamento Pritt, así que lo hemos descartado de la lista, no hemos encontrado tampoco este sacapuntas con depósito, hemos encontrado otros sacapuntas, pero concretamente buscábamos este de esta marca y tampoco hemos encontrado el lápiz, el lápiz normal de Stadler. Hemos encontrado otros tipos de lápices, pero queríamos concretamente este. ¿Por qué queríamos esto? Porque en muchos colegios piden que nos ciñamos a unas marcas a la hora de pedir el material para los alumnos, piden que nos ciñamos unas marcas. El lápiz tiene que ser Stadler, el bolígrafo tiene que ser BIC, las ceras tienen que ser PlastiDecor, etc. De igual manera, tampoco hemos encontrado ninguna calculadora científica, que si os acordáis también en el anterior vídeo, era donde más diferencia de precio había. Aquí no había calculadora científica, así que también la descartamos de nuestra lista. Bien, lo siguiente es que, contrariamente a lo que nos sucedió en la gran superficie, nos hemos encontrado esta vez en el bazar menos productos en packs, en blisters. Muchos productos se podían comprar sueltos, lo cual siempre es bueno, porque no hay por qué comprar 15 rotuladores, o 5, o 4, si solamente queremos uno. Lo único que tendríamos que haber comprado en pack hubiese sido la goma milán, normalita, que aquí, evidentemente, como dijimos, se puede comprar suelta, mientras que en el bazar la unidad mínima de compra eran 4. Bien, aquí como la otra vez, he puesto de todas formas los precios por unidad, aunque este fuese un pack de 4, son los precios por unidad. Y nada, pues, contrariamente a lo que se podría pensar, y seguramente para sorpresa de muchos, no es más barato comprar en un bazar que comprar en una papelería de barrio. Aquí vemos que la diferencia de precio total, al final, es de 1,50€ más en el bazar que, en este caso, en nuestra papelería. Sucede que los bazares hace mucho que ya no se llaman todo a 100, pero siguen manteniendo un poco como ese aura, esa fama de tienda barata que tiene de todo. Y bueno, pues como vemos aquí, al menos, evidentemente, el que hemos visitado ni tiene de todo, puesto que faltan aquí unas cuantas cosas, ni es más barato. De nuevo, esto no es un alegato contra los bazares, ni muchísimo menos. Pensamos que son muy útiles, incluso que hay muchas cosas que, a lo mejor, desgraciadamente, ya no se encuentran en otros lados. Pero bueno, esto es un poquito una defensa nuestra contra la leyenda urbana que dice que los bazares son más baratos que las papelerías de barrio de toda la vida. También recordar, como dijimos la otra vez, que, por ejemplo, si nos encargáis aquí a nosotros una lista de libros de texto, luego tenéis un vale con un descuento de 10% para compra de material. Con lo cual, esta cantidad de aquí puede ser incluso menor. Y poco más, probablemente habría un montón de argumentos más que podríamos dar aquí a favor de la compra en su papelería de barrio, como puede ser el asesoramiento a la hora de que tengamos una pregunta de por qué este subradiador o por qué este Tipex en vez de este otro y cosas así. Pero bueno, este no es aquí el objetivo de este vídeo. Simplemente eso, animaros a comprar en vuestras tiendas de barrio, en vuestras papelerías de toda la vida, que veis que no son más caras que los bazares. También seguir comprando, evidentemente, en los bazares. Tiene que haber para todo el mundo. Y nada, poco más. Si os ha gustado el vídeo, dejadnos en los comentarios, dejadnos un like, suscribíos, compartidlo. Y nos vemos pronto. ¡Gracias!